Música Bueno pues aquí estamos de regreso como habíamos prometido vamos a poner nuestros teléfonos en pantalla y yo quisiera de entrada que me llame una madre para ver si hoy me lo han hecho aunque sea un sancochito o una cosa a ver hay una llamada buenas tardes buenas aló si buenas si buenas le hablaba a Manuel Miguel de donde hablas de donde me llamas de Llamasá de Llamasá y de que lugar de los votados no 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 de los votados no es más antes de realmente la carretera ah bueno aquí visitando a una tía mía saludándola por el día de la madre que bueno y tu mamá mi mamá está en mi casa ahora mismo y como se llama tu madre eh como se llama tu mamá María María dame el nombre completo para que María esté en sintonía María Rosado María Rosado y mi abuelo Orfelina Rodríguez Orfelina entonces vamos a hacer un trato como es vamos a hacer un trato repite que no se le escucha vamos a hacer un trato eh de entrada le vamos a donar oye bien sígueme por aquí sígueme me sigue me sigue mira le vamos a regalar esto porque tú llamaste pero si ella llama oye bien se lo cambio por una lavadora tú oíste bien la doña para que ella llame y que conecte oye óyelo bien aquí está el regalo de la doña ¿verdad? de la doña porque tú llamaste pero si ella me llama ahora entonces se lo vamos a cambiar por una lavadora así que danos tus datos tu cédula ¿qué danos? tu cédula es que se lo escucha muy bajito pues déjame subirme aquí vamos a ver ¿me escuchas ahora? ahora sí ¿tú ves? era que el problema de estar ahí abajo dame los últimos números de tu cédula de la cédula me acero los últimos números es 6891-4 6891-4 y repíteme tu nombre Mayron Miguel perfecto aquí tienes si la doña no llama tú te lleva esto ahora si ella llama llámela ya a cámara a la lavadora mírala ya detrás de flaco ¿cómo? si la doña llama se te cambio este regalo por esta lavadora mírala ahí de llamasá la doña que nos llame y me dijiste que tu mamá se llama María Rosario muy bien bueno pues vamos a recibir vamos a recibir otra llamadita aquí abajo no se me escucha aquí abajo me subíme aquí para que la cosa esté bien bueno otra llamadita buenas aló sí muy buenas ¿quién nos habla? Altagracia María Hilario ¿y usted es madre? madre sí ¿cuántos hijos tiene? tengo dos dos muy bien ¿y de dónde llama usted? ¿de qué sector? de aquí de Villajuana ah pero usted está cerca sí ah bueno y dígame que no sea carro ¿qué le hace falta en su casa? una lavadora Jesús Dios guarde pues mire vamos a decir una cosa llegue aquí con sus dos hijos porque usted vive aquí en Villajuana sí pues arranque para acá deme la cédula los últimos dos números ¿la cédula? sí dígale entera no se preocupe 001 001 02 02 siete par de siete siete par de siete 23 23 guión dos guión dos muy bien salga para acá inmediatamente con ¿y qué edad tienen los hijos? no me dijo si pueden con esa lavadora bueno pues arranque para acá tenemos otra llamadita nos vamos ahora con un televisor LED ¿eh? se le dijo tenemos otra llamadita buenas buenas ¿cómo está usted? muy bien ¿quién me habla? es la señora Andrea la señora Andrea pues yo tengo la señora Andrea aquí ¿y de dónde nos habla? hablamos de los jardines del sur de los jardines del sur que también está cerca ¿y usted cuántos hijos tiene? yo tengo dos dos eso es de dos en dos están hoy de dos en dos pero ¿comen mucho esos muchachos? hay bastante bastante ah bueno y hay televisión en su casa porque usted me está viendo exactamente exacto entonces vamos a darle mejor mire ajá como la carne a veces está dura mire la ponemos en esa olla de presión ¿qué le parece? eh está bien déjeme la mire déjeme ahí la olla de presión mire mire doña ahí de los jardines mire mire ahí no la estoy viendo déjeme ver mirela bien bueno pero está muy bien ah bueno pues déjeme la cédula déjeme la cédula 001 001 0771 0771 3 veces 7 3 veces 7 guión 9 guión 9 y para mi madre no hay nada eh vamos a darle chance a otra cocínele ahí también a la doña salga el apellido suyo era el mío ajá ferrera ferrera salga inmediatamente que usted está cerca ok bueno bendiciones bueno la doña está mire hay gente que le falta un tanque de gas en su casa o que está muy mayor el tanque de gas eh fotografíeme allá tenemos otra llamadita buenas buenas ¿quién nos habla? Altagracia Ortiz Altagracia Ortiz usted es madre sí madre tengo un hijo ¿y cuántos hijos tiene? uno solo uno solo uno solo ah bueno ¿y dónde usted vive? eh aquí en Lagustina en Lagustina sí bueno pues entonces venga por aquí a deme la cédula para que venga a buscar un tanque de gas déjame darte la cédula 001 001 0190 0190 48 48 45 45 la esperamos por acá por Televídeo el canal católico de la familia en el expreso quinto centenario yo vengo a mi esposo porque tengo una quemada de la noche ah pues mire su esposo tiene celular ¿eh? el esposo suyo tiene celular él tiene celular ajá con la cédula mía yo se la doy sí pero tírese una foto que se tire una foto con usted yo le mando la cédula muy bien y una foto suya y venga para acá le esperamos sí está bien y ahora una madre que tenga 15 hijos no mi mamá tiene 16 pero está fuera de liga yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa esa que tenga 15 y me lo demuestre aquí se lleva a la otra lavadora que está ahí que venga aquí que esos muchachos están aquí el domingo flete una guagua que esa lavadora se la vamos a dejar para esa madre que tenga esos 15 muchachos y tengo una llamadita buenas sí buenas ¿cómo están? buena ¿y usted cómo está? bien ¿y usted tiene 15? sí ¿de edad? 61 ah usted tiene 61 ¿y cuántos hijos? tengo dos hijas y un nieto y una vi nieta yo te sabe ah bueno eso rinde en sí hay muchos bueno pues vamos a darle un regalo deme su cédula mi cédula es 001 001 009 13 43 y on 3 y on 3 y donde que usted vive en Sánchez Kennedy en Sánchez Kennedy me dijo el nombre completo Gertrudis Familia Sánchez Gertrudis Familia pues mire Gertrudis venga a buscar una licuadora que hay aquí mirela allá arriba por favor deme una estufa una lavadora que no tengo para cocinar lo que pasa es que me queda una lavadora para una señora que tenga 15 hijos ah bueno le vamos a dar esta estufa mire una estufa que tenemos acá si ay si poneme la estufa que yo no tengo que cocinar si usted ve como yo cocino yo lo voy a buscar mirela ahí mirela ahí mirela ahí mirela en pantalla salga para acá y tráiganos su cédula y que Dios me la bendiga ajá recordamos que estos son regalos gracias a la generosidad de Doña Cándida Montilla de Medina la primera dama ya también ha llegado al dique hemos llegado a muchos lugares y estamos llevando esta parte y otra lo vamos a hacer en un safari y vamos por las calles y las madres que encontremos la premiamos sin avisarle así que ese safari sale en un rato y vamos a estar unos cuantos días llevando alegría a las madres otra llamadita buenas que si de todos estos años la formación de los jóvenes estoy feliz ay que bueno que bueno y como usted se pero esa es mi emisora y yo no me pierdo nada de eso lo único que vivo en Jaina quiero sacarme algo pero tengo que transar para ver como lo busco muy bien y como usted se llama Clara Mardonado de Jaina mi emisora que no la quito ese payano me conoce de pie rabo ya tu sabes estoy de radio ABC coordinadora aquí en Jaina ya tu sabes muy bien muy bien bueno pues mire cabece hace calor allá vamos a darle un abanico que le parece ay si si pero con payano yo esta bien pues dígale a payano que pase por acá pero coge mi cédula aunque sea si di una si di un abanico mi no ay dios tu si eres grande papá dios deme la cédula deme la cédula 093 093 00 00 21 21 254 guión 6 54 guión 6 ajá bueno pues dígale a payano que que está en sintonía que tiene que pasar a recoger este abanico de los buenos así que muchísimas gracias desde Jaina necesito una gente que me llame una gente que me llame del Cibao vamos a ver que nos llame del Cibao de Villalta Gracia para allá o de San Pedro para allá o de San Cristóbal que está medio San Cristóbal aquí hoy así que vamos a ver del sur del este del norte que nos llamen y tendremos que mandárselo por verdad así que vamos a ver una llamadita más y ahí viene una llamadita buenas 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 como está estamos muy bien gracias y quien me habla Germania Morales desde San Cristóbal desde San Cristóbal se lo dije se lo dije desde San Cristóbal y usted conoce un humor enomático que hay aquí cantando hoy uno que se lo enfocamos ahora dígame su nombre Germania Morales y en la cédula 038 ajá 0 0 0 0 4 9 4 9 4 9 4 9 otra vez 8 guión 8 8 guión y cuántos hijos tienes 2 2 y uno de 2 y uno de 5 ah bueno pues yo creo que tú le haces mucho sándwich por la mañana a veces a veces porque te falta la tostadora a veces así que ya eso se acabó enfócamele ahí una tostadora que vas a venir a buscar y cuando viene a ver eh 10 días mire 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 a ver si usted conoce a estos muchachos damele cámara ahí mira damele cámara ahí mire ahí está la tostadora usted conoce a ese muchacho no ay que muchacho tiene mucho tiene mucho moño y el de atrás que tiene más cabello no no el de adelante lo he visto y donde usted lo ha visto él estudia como en la universidad ah y en la parroquia no lo ha visto no ah bueno pues se va a ganar el viajecito así que ya sabe tiene que pasar por acá por Televida el canal católico de la familia y con su cédula ahí nosotros le vamos a hacer entrega no se me desesperen vamos a continuar dando todos estos regalos yo quiero a alguien que haya dado a luz hoy ponmela ya la canastilla que tenemos allá alguien que haya dado a luz hoy cuatro madres que hayan dado a luz hoy mire a ver mire mire cuatro madres que hayan dado a luz hoy eso es un éxito y eso tiene de todo ahí ahí viene la llamadita buenas buenas tardes buenas muy buenas tardes estoy llamando buenas tardes estoy llamando de San Cristóbal de San Cristóbal buenas estoy llamando de San Cristóbal buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias por estar con nosotros gracias deme su nombre Rosa María Asensio y cuantos hijos usted tiene tengo dos niños dos hijos dos hijos y que edades tienen una tiene 16 y el otro tiene 22 22 y comen mucho aquí hay una que es el dientero pues mira enfócame ese caldero que está allá a ver si es posible que con ese caldero nosotros resolvamos bueno enfocarse enfócale dale más un amplio ahí mire mire son como con sus dos tapas bueno pues denme la cédula 002 002 003 003 7827-1 7827-1 muchísimas gracias pase por acá y recuerden estamos esperando cuatro madres que hayan dado a luz hoy hoy estamos esperando que nos llamen si salga inmediatamente que San Cristóbal es un barrio de la capital salga enseguida que aquí le esperamos bueno pues vamos a pausar y en breve nosotros venimos con una sorpresa hasta yo me voy a hacer un peinado al estilo así que nada vamos a hacer esta pausa para que puedan ver de que se trata una joven que lavaba botellas vendió pacas lavó y planchó en casas de familia lavó cabezas en una ponchera frente a su casa llegar a ser una emprendedora con toda una franquicia de salones de belleza es lo que la hace una madre emprendedora Andrea Figueroa de Veras exitosa empresaria dominicana con más de 20 años de experiencia en el mercado local e internacional mujer emprendedora del centro de belleza Andrea Hair Center que cuenta con 275 empleados que laboran en más de 23 sucursales por todo el país y una sucursal en la ciudad de New York se ha destacado por ser la más reconocida en la industria de la importación de pelo y productos de belleza a lo largo de todos estos años el arduo trabajo la ha convertido en la soberana de la belleza dominicana está casada con el licenciado Oscar Veras con quien dirige el Ministerio Nacional de Hombres y Mujeres de Negocios de las Iglesias de Dios Andrea pasó la dirección de la empresa a sus hijas Andri Feliné y Andrifer y continúa en otros capítulos de su historia trabajando en el programa Se Crece que le da oportunidades a las mujeres de emprender su propio negocio desde cero descubrir el talento que tienen y ponerlo a generar dinero asimismo en la cárcel Najayo Mujeres trabaja a través de un programa llamado Formando tu Mañana además se dedica a la creación de un orfanato llamado Un Beso y Una Flor Bueno señores y aquí la tenemos bienvenida Gracias gracias por esta maravillosa invitación realmente me han sorprendido con ese ese bumper que tenían ahí de mí agradecemos la invitación a este programa tan interactivo que bueno que bueno aquí la tenemos para compartir como han escuchado esta vida ejemplar y yo quiero que antes me presentes acá estas tres damas que te acompañan Bueno pues voy a comenzar en orden ella es mi tía madre Úrsula Moreno fue la mujer que Dios puso para que me criara porque ahí no salió pero soy huérfana de padre y madre pero Dios había reservado madre para mí y está mi suegra amada Ércida María Pacheco y mi primogénita Ajá Mi primogénita Feline Quesada Que bueno que bueno eso que hemos escuchado ahí oye ya nos acabas de decir huérfana y tantos obstáculos que no fueron un freno en tu vida para que pudieras hacer tantas cosas cuéntanos esa vida como empezaste con botellas con tantas cosas cuéntanos esa primera etapa de tu vida Bueno mi madre y yo vivíamos en un campo somos de Monteplata y a los 12 años ella decide venir a vivir acá a la ciudad yo tenía 12 años de edad y cuando llegamos a la ciudad tuvimos que comenzar a buscar qué hacer entre los trabajos que encontráramos encontramos fue como eso doméstica lavaba botella en un lugar pranchábamos lavábamos hacía lo que tuviéramos que hacer para echar hacia adelante y de ese punto a empresaria tú pensaste alguna vez que tú ibas a llegar tenías eso en mente o llegó bueno que iba a ser peluquera no pero todo el tiempo me dediqué a estudiar o sea siempre fui a la escuela no importando cuán cansada estuviera cuánto trabajo tuviera en el día cuánta batea de ropa hubiera lavado en el día siempre llegaba a las aulas del liceo aunque me durmiera en ella porque entendía que era una esperanza de yo poder cambiar de forma de vida y llegaba pero no pero no a través de la educación universitaria que llegué sino que Dios como que encendió el bombillito de mi madre que fue la que me dijo en una ocasión que iba a tener que dejar de vender ropa vieja que en ese momento vendíamos y que hiciera un curso de belleza para que pusiera un saloncito fueron sus palabras y usted que está tan tranquilita ya dígame usted dígame de dónde le salió esa idea no sé parece que fue una revelación del altísimo y mire porque nosotros nunca habíamos bregado con eso de belleza pero Dios todo lo tiene en su agenda dispuesto en su agenda exactamente que bueno que bueno y la hija cuénteme me dicen que a usted le pasaron el control el mando o bien a mi hermana a tu hermana si yo soy la abogada de la empresa yo soy abogada soy actriz y actualmente soy directora comercial del colegio de abogados pero me encargo en los asuntos legales y claro en lo que puedo ayudar que tú piensas de tu madre no 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 es excepcional eso no tiene madre para mí para mí yo conozco la historia y cada vez que la veo y la escucho es inevitable emocionarme siempre de verdad que mi madre ha sido ha sido una persona que de verdad me da tanta fuerza su historia yo nunca sentirlo porque yo siempre he dicho pero gracias a Dios yo lo he tenido todo como es que mi madre lo ha logrado yo nunca sabía que era así y cada vez la valoro más porque yo recordando me he podido dar cuenta de que sí pero yo nunca lo sentí porque siempre he tenido una madre que siempre ha trabajado para nosotros siempre que bueno que bueno y que bueno que en este país tenemos muchas madres como esta verdad que los problemas no son un freno en sus vidas que han levantado su familia han pasado muchísimo trabajo y eso ha sido su trampolín verdad así es y el pasar trabajo a mi me gustaría y siempre doy mi testimonio porque yo entiendo que hay un sinnúmero de mujeres que necesitan escuchar esto para que ellas sepan que no hay límite que el límite está en nuestra mente en nuestra cabeza y si nosotros podemos romper con esos límites mentales esas fortalezas mentales nosotros podemos llegar a lograr lo que nosotros queremos que hay que trabajar claro hay que trabajar hay que esforzarse pero uno puede rendirte en el o el que te toque en este momento un trabajo difícil puede tocarte otro mejor en en otra oportunidad y es lo que yo eh predico es lo que yo oriento es lo que yo exolto a todas esas mujeres yo sé que hay muchas madres que me están viendo en este momento el el fin de la historia no ha llegado para ti a veces uno cree que ya de esta me morí de este proceso de esta no salgo no salgo oye mentira hay mucho camino y mucha oportunidad para ti pero tiene que esforzarte no era fácil acabar de lavar una batea de ropa a diez hombres a cantidades de gente y en la noche irte a sentar a una aula a escuchar a un profesor no era fácil pero yo tenía que hacerlo porque yo tenía que albergaba una esperanza de que algún día esto iba a pasar el proceso a veces se torna largo pero uno tiene que ser persistente y continuar porque en algún momento llegará el refrigerio claro que si vamos a poner los teléfonos vamos a poner los teléfonos ahí también para que eso si para que me le hagan preguntas verdad los regalos van ahorita pero para las preguntas y que alguien que quisiera compartirnos también experiencias como estas similares o alguna que alguna madre que esté pasando por un momento difícil verdad y que sienta que las fuerzas le abandonan y quiere tirar la toalla porque el esposo le abandonó con todos los niños porque no tiene con que pagar la casa en fin tantas madres que muchas veces pues quieren tirar la toalla pero aquí hay un testimonio y fíjense que en todo momento Dios Dios va adelante y el va marcando el camino va allanando verdad claro que nos pide a nosotros sudar también y fajarnos ahí tenemos la llamadita buenas buenas tardes buenas tardes bendiciones quien nos habla de dónde de San Cristóbal de San Cristóbal San Cristóbal es un toque de queda hoy con nosotros el testimonio de esta madre que usted ha escuchado acá cuénteme qué le parece excelente muy bien aquí hay un problemita ajá sí aquí se nos fue la luz y yo no tengo el sol pensábamos que hoy como era nuestro día no se iba a ir la luz y nos castigaron no debieron de hacernos esto y nos fue la luz bueno mire cómo son las cosas ella misma pensaba que hoy le iban a dejar un poco le iban a regalar la luz así que atención allá en San Cristóbal nosotros no merecemos eso por favor ah bueno pues mire voy a coger su mensaje para un amigo mío para ver si nos ayuda con eso así que don Bichara de ese su llamadita por allá esa es de sur para que me le manden la luz a estas madres allá verdad así que qué bueno que están en sintonía y en la cárcel tantas historias que que has recibido allá en la cárcel tantas mujeres ahí en Najayo sí cuál ha sido la experiencia bueno yo creo que ha sido una de mis mayores experiencias trabajar con la cárcel de Najayo mujeres es tanto así que cuando cuando gradué a 52 mujeres mis chicas como yo le digo mi esposo no pudo ir y cuando llegué a la casa les reclamé porque entendí que uno de mis días más felices fue ese compartir con ella y conocí a estas mujeres a raíz de que ya después de 30 años trabajando en el área de la belleza y mis hijas estar grande y haber ya tomado un poco la dirección de la empresa pues me he dedicado a trabajar con personas que necesiten he tratado de aportar un granito de arena en aquellas mujeres que tienen la necesidad y que quizás entienden que los caminos están cerrados entonces me invitaron en una ocasión a Najayo y fui conocí a esas mujeres hermosas tenían un salón inservible con todas las cosas deterioradas yo cuando veo salón eso se me alegra se me alegra el alma me brillan los ojos y bueno pues decidí rehabilitarle el salón hacerle como un Andrea Health Center en Najayo es lo que tenemos allí tenemos un Andrea Health Center con los colores lo inmobiliario y todo lo que tiene Andrea en la avenida privada que es la principal lo tienen allá en Najayo mujeres entonces decidí darle una capacitación de 12 semanas en el área de la belleza a toda la que quisieran y era un gran número un gran número de mujeres y fueron 12 semanas que aprendí bastante aprendí ella misma me enseñaron muchas de ella arrepentida sabiendo que hay oportunidad para ella y tratando de estudiar para reintegrarse a la sociedad ya cuando salgan de ese lugar de modo productivo tengo otra llamada buenas buenas bendiciones quien nos habla Anastasia Anastasia tienes alguna pregunta para nuestra invitada no para hacer una anécdota que yo soy una madre que no no tuve mi madre murió cuando yo estaba pequeña y cuando se viene en estos días yo me siento como tan notaria no sé ya usted sabe uno creó sus hijos sola no es fácil yo me siento triste en estos días pero tú no puedes sentirte triste darte cuenta que tu madre murió pero hoy tú tienes la oportunidad de tener hijos y tener vida y lo que tú tienes es que ver qué tú vas a hacer para que tus hijos puedan disfrutarte para que tus hijos puedan llegar a tener quizás eso que tú no tuviste y siempre hay oportunidad mi amor no debe entritecerte por eso sino de echar hacia adelante que bueno bueno pues ahí está ese mensaje ánimo y aquellos que han perdido una madre que está en el cielo pues ánimo porque no es el final del camino no es el final del camino y yo sé que Dios siempre está presente sobre todo ahí acompañando cuando más se necesita tengo otra llamadita buenas 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 bueno tenemos ahí un temita sí buenas sí quién nos habla habla Josefina Castillo de dónde nos habla Josefina Alma Rosa II Alma Rosa II qué te parece esta historia de Andrea bueno esa historia de Andrea está fuera de serie que Dios la bendiga amén amén que Dios la bendiga mucho y y ese es un ejemplo para que lo que estemos este sin alguna decisión podamos este tomarla a ella como ejemplo y echar y echar hacia de lado qué bueno gracias gracias es es el objetivo de de testificar de de que otras personas conozcan mi testimonio porque yo sé que eso estimula la persona a decir oye pero si Andrea que viene de ese rancho si Andrea que viene de un campo si Andrea que viene de instalar un salón con una ponchera hoy puede tener una de la más grande cadena de salones de belleza de República Dominicana entonces se puede claro es un testimonio sabe que muchas personas dicen que no porque en este país trabajando no se llega a ningún lado eso es mentira este es un país que tiene mucha oportunidad mucha oportunidad para la persona lo que pasa es que a veces queremos que las cosas nos lleguen ligeramente y no es así hay que buscar las oportunidades hay que concentrarse en los propósitos que uno está y hay que persistir porque a veces experimentamos con un negocio y vemos que baja un poquito y ya lo dejamos y tomamos otro no hay que ser perseverante usted tiene que perseverar usted tiene que echar el pleito claro yo tenía instalé ese salón con una ponchera y un secador que era con una cubeta que yo lo sostenía en la esquina había un salón que tenía todos los power estaba instalado correctamente pero yo no puedo ponerme a ver las debilidades mías y mirar la fortaleza de ellos yo tengo que fortalecer las mías y es lo que pasa muchas veces entendemos que nosotros nos podemos y nosotros mismos comenzamos a minimizarnos y a entender que no podemos y a declarar palabra negativa sobre nosotros mismos y entonces quien va a creer en ti si tú mismo no puedes creer claro claro hermoso testimonio de esta madre bueno que es un conjunto verdad es un conjunto de madres que hoy nos han dado este hermoso testimonio si se puede claro que si que se puede y nosotros te vamos a invitar de nuevo de nuevo te vamos a invitar para que sigan compartiendo estas experiencias y verdaderamente que Dios les siga bendiciendo en las hijas en la doña verdad en la suegra en todos claro que si que se puede y nadie puede decir que no puede echar hacia adelante si Dios ha decidido que si que vaya hacia adelante claro que si muchísimas gracias por estar con nosotros y ustedes no se vayan que la música que vamos a regalar aquí también es parte del regalo de madre junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 ¡Madre! 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos paz humilde, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos compregas y nos das tu amor. ¡Madre! 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 ¡Madre Madre, madre. Adiós.